No se entiende el gobierno de Pinochet si no entendemos primero Allende. Tenemos que entender que lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 fue un fenómeno de acción y reacción. ¿Cómo es entonces? ¿Aplaudimos la acción en actos conmemorativos, acción totalitaria, terrorista y ilegal, y repudiamos la reacción? ¿Qué podrá tener sus costados repudiables, claramente? Pero entonces hagamos un equilibrio justo, un juicio justo de lo sucedido y una placa justa, que hable de reconciliación y que incluya la totalidad de las víctimas, porque no nos olvidemos que durante el gobierno de Allende, que duró tan solo tres años, si no todavía está como los Castro en Cuba, hubo 1920 violaciones a los derechos humanos. La Cámara de Diputados de la época sostuvo por amplia mayoría que el gobierno de Allende era ilegal, inconstitucional e ilegítimo por todos los atropellos a la Constitución. Este reconocimiento permanente que se hace de Allende, de la que estamos siendo víctimas aún más este año por esta famosa conmemoración, omite que Allende era un asalariado de la KGB, es decir, el peor totalitarismo del siglo XX, discursiando en favor de Stalin, a quien se le atribuyen 25 millones de muertos, y en favor de Fidel Castro, que vino en forma personal un mes entero a dirigir la revolución. Yo quiero una placa justa, mientras no haya un equilibrio, un ajuste a los hechos, tal como fueron, y no se ajusta el discurso a lo que fue la voluntad popular de aquella época, que respaldó el pronunciamiento militar, dejemos este debate a los historiadores y no a los agitadores y propagandistas ideologizados que hoy nos gobiernan. Gracias.